Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y ya conocemos el nuevo nombre de la nueva temporada, es decir, de la temporada del año 6, temporada número 3 En este caso la temporada se va a llamar Crystal War Tenemos justo por aquí, dio la noticia Rainbow Six Latam, de hecho estaba en directo De hecho desde ya os puedo comunicar que estoy jugando a la nueva temporada, ¿vale? Estoy probando los cambios, los mini rewards de mapas, los cambios que van a meter El nuevo personaje, si es atacante, si es defensor Pero como ya sabéis, bueno, si de por sí Ubisoft me tiene cogido por los huevos con las filtraciones Cuando pruebo las cosas no puedo decir absolutamente nada que haya visto de parte de ellos, ¿vale? Porque para eso me invitan, así que bueno, vas a comentar en un segundillo todo esto Y pues vamos a comentar lo que está todo guapo Bien, como tenemos puesto aquí de fondo, la temporada se va a llamar Crystal War o Crystal Guard, ¿vale? Como tal nombre correcto sería Crystal Guard, para que vosotros lo sepáis y tal Y nada, ¿qué es lo que podemos ver por aquí? Pues obviamente cristales ¿Qué tendrá que ver los cristales en este caso? Por cierto, en cuanto acabe este vídeo me pondré a probar todo en profundidad Empezaré a grabar ya para cuando nos dejen publicar todo esto Que intuyo que será para septiembre, para la primera semana, la verdad, más o menos Así que, como tal, ya sé que es lo que hace el personaje No puedo decir si es lo que se filtró o lo que no Porque, como me ha dicho antes, me tiene un poco... ¿Si estos son mis huevos? ¿Ubisoft? ¿Está así? Cogido de ellos, muy fuertemente, la verdad Pero bueno, obviamente agradecería un buen retito de 4.000 likes Que ya sabéis que últimamente Rainbow Six está un poco ahí de capa caída Pero oye, que no pasa nada Aquí seguimos al frente, no preocuparse ¿Qué es lo que se puede apreciar en este caso? Como estáis viendo en este primer, bueno, mini teaser, ¿no? ¿Qué es lo que viene a ser esto? Pues se ve lo que parece ser hielo Pero bueno, si en el nombre pone Crystal Guard Pues intuimos que es cristal ¿Qué van a hacer con el cristal? ¿El operador tendrá su habilidad con algo relacionado con el cristal? Pues, como tal, se podría... Se podría ver Claro, es que me diréis, caramelo, pero dirlo ya No puedo, la verdad O sea, ¿cómo hago? Entender algo que sé Pero que no puedo saber O mejor dicho, no puedo mostraros De momento, ¿veis? Que tiene así unas gafitas Parecen ser como que son de nieve O como que son de snow Pero igual no tiene nada que ver, la verdad También se puede ver como... No sé ¿Qué os parece? ¿Así? ¿Os pensáis que es un hombre? ¿Que es una mujer? ¿Qué opináis, gente? Sé que este vídeo va a ser bastante cortito Pero es que tampoco se puede decir nada La verdad, me gustaba mucho más antes Cuando no se ve las cosas Porque jugaba un poco a qué podía ser, ¿no? Porque aquí puedo decir No, es que igual tiene algo que ver con el hielo Igual tiene algo que ver con Alguna habilidad con el nitrógeno Pero claro, si ya lo sé Pues tampoco puedo invitarme nada Que ya sé, ¿vale? Pero bueno, seguramente tengáis ahora O tendréis ahora un gameplay de fondo Así que nada, mi gente ¿Qué opináis al respecto de esta operación llamada Crystal Guard? Crystal Guard Yo, personalmente Voy a jugarla Así que nada Estaré jugando con Bikini Con el italiano que es una máquina pirulo Con Raffaele Es un bestia Y nada, lo he dicho Comentadme abajo en la descripción En la descripción no En los comentarios ¿Qué os parece el nombre? Crystal Guard Guardia de cristal Mola como tal, la verdad Es que tampoco se puede decir mucho más Porque igual digo cosas Que no se ven Pero en mi mente sí Porque ya sé lo que hace ¿Sabes? Entonces mejor no digo nada Porque bueno Se ve por aquí pelito Además creo que esto sí Creo que el pelito que se ve Es como pelito cortito No sé Podría ser un hombre También podría ser una mujer A saber Igual podría ser un poco mezcla No lo sé mi gente Lo he dicho Un placer Y nada Tendréis ahora mismo Un videito de fondo Adiós Igual tenéis nada Ya veré Adiós Vale Vale Se supone que están arriba Vale Vamos a verificar Que si el objetivo es este Vale Se supone que sí La otra bomba debería estar aquí Vale Sí Pues la otra ceñita Sí No Vale Está al fondo Let's go Gente Yo creo que Hoy estamos a miércoles Yo creo que de aquí al domingo Sí Yo creo que de aquí al domingo Llego de sobra al A la vaina esta ¿Eh? Se ha caído algo tú ¿Has visto que gráficamente Aquí es mucho mejor Gente? Mira, mira Mira, mira Mira, está aquí destruyendo El nido desde afuera Sin exponerse MXD Pero bueno Ok Tiene comunicado, ¿vale? Con pasillo Aló Yo te voy a dejar la trampa Viene, ¿vale? Ok Mucha gente Qué miedo Hay muchos aquí Aquí viene uno Let's go Let's go Let's go Muchísima gente aquí Esa es... Mejor que haré las copitas Para ser que es muy complicado Este ya lo han matado Vale, faltaría el del otro lado El punto está en oficinas Vale ¡Búmbale! Es un poco medicosa El daño que también te digo Le hace las copitas eso Esa le falta al grande Dice, con Vax no cuenta el desafío de las copitas Pues una mierda en verdad Claro, porque realmente Igual no cuenta como escopeta Sino que cuenta como habilidad Vale, vamos a ir Bueno, aquí no nos podemos hacer mucho más No Vale, pues... Me da igual uno u otro Pues este Let's go Vale, tenemos igualmente solo Bueno, hemos hecho Dos bajas a escopeta, gente Si, ¿verdad? O una solo Y que al menos te pueden banear de YouTube Si haces streaming en las dos plataformas Me parece, así que cuidado Pero yo no lo estoy haciendo directo en YouTube Yo te lo explico, ¿vale? Porque la gente literalmente no sabe leer Por eso me parece Yo en YouTube Bueno, yo hay mucha gente No hacemos directo en YouTube Lo que hacemos es estrenar videos en YouTube ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que la gente puede estar... ¿Cómo decirlo? Bueno, yo te lo comento, ¿vale? Lo que hacen los YouTubers es poner un video Y ponerlo en estreno ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen los estrenos? Literalmente notifica media hora antes De que se estrenen, ¿vale? ¿Para qué o por qué se hace eso? Obviamente para que llegue la notificación a más gente La gente comete en el chat Y etcétera, ¿vale? Pues no sé, pero mejor no preguntarle Y etcétera Supone que va mejor los videos Pero como tal no es un directo Está hecho para que la gente interactúe En el video Con el chat en directo Y etcétera, ¿vale? Por eso de Robert Muchísimas gracias por ahí, compañero Gracias, welcome, welcome Bienvenido Y gracias Pero tal cual Si fuera por mí Yo haría directo las dos plataformas a la vez Pero tal cual Si fuera por mí, ¿eh? Pero Twitch no deja De hecho Twitch me hizo un... ¿Sabes? Ahora lo comento Muchas gracias, TheBlack Muchas gracias, TheBlackGM Muchas gracias, compañero Welcome, welcome Bienvenido Y por supuesto Gracias a Ricky Que es su primer prime Por cierto Recordar Bueno, aparte de que se tarda un montón No pasa nada Recordad Recordar Que en Latinoamérica Los primes O la suscripción Ha bajado mucho el precio ¿Vale? Es decir, en vez de costar 5 dólares Como ha costado siempre Igual te cuesta Dos veces menos Cuatro veces menos Depende del país, ¿vale? Así que bueno Si eres de Latinoamérica Y quieres suscribirte Y bueno Antes no podías Porque el precio era muy elevado Que eres entendible, la verdad Pues ahora que sepas Que es mucho más accesible Así que Ahí lo tienes, compañero En lo que contestamos Solo hiciste una kill Vale, o sea Solo hice una kill Con escopeta Vale, porque fue Es que no sé cuántasitas La verdad ¿Fue una cuchillo? O fueron dos No me acuerdo ya Madre mía Así que tarda Pues, joder Estoy por ir a para el agua, tú Madre mía Y hola Buenos días, gente Buenos días He visto antes para aquí El tema del sorteo El sorteo de YouTube También no lo he dado Le iba a haber dado ayer Pero bueno Se me pasó La verdad Mañana día 5 Lo apunto sí o sí ¿Vale? Mañana día 5 Lo apunto para aquí Para Sorteo YouTube Que para gente que no lo sepa Bueno, ya da igual Porque ya ha finalizado Eran créditos R6 ¿Vale? Créditos R6 Eran créditos R6 Que simplemente Pues eso Conseguirme Darle RT a un tweet Y tal Pues ya está ¿Vale? No era mucho No era muy complicado La verdad Por cierto Mañana sale El Back 4 Blood La La Alfa Beta Mañana sale algo Lo he visto por Pay 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 Ay, mira Gracias Will Dice Cuando firmas Contrato A ver, lo bueno Guau, en verdad De la hora Menos mal Cuando tú firmas Contrato Bueno, realmente Tú no firmas un contrato Con Twitch Y de primeras Te dicen No, no puedes hacer Esto en plataforma No, no Tú cuando Cuando te haces partner Cuando te haces socio ¿Vale? Es cuando te dan el verificado Tienes ciertas ventajas Bla, bla, bla Pues cuando tú Firmas ese acuerdo Que es cuando firmas ese No cuando en sí Cuando estás en Twitch Porque literalmente El 99% de la gente Que está en Twitch No es partner ¿Vale? Para que tú lo sepas Digamos que en el acuerdo Te dice que no puedes Compartir Plataformas Es decir No puedes hacer directos En varias plataformas A la vez ¿Vale? Pero tal cual Dice con todas ¿Vale? Al igual que con YouTube Tampoco puedes Voy a hacer esto Mientras Aparece que haciendo algo Al igual que con YouTube Tampoco puedes Dar promoción De otras plataformas De streaming O de vídeos de C ¿Por qué? Porque es obvio ¿Vale? Son competencias Aunque bueno También es cierto Que es un poco XD Porque bueno Al principio Bueno, si os recordáis A Facebook Le quitaron el canal ¿Vale? O sea, decir Facebook Ahora Este es su segundo canal Al menos es lo que yo creo El primero se lo quitaron Bueno, se lo Se lo quitó YouTube Vaya Porque hizo promoción De su canal de Twitch Y etc ¿No lo escucho? El viernes sale Pero mañana no es una beta Es que yo escuchaba Que mañana es una beta Gente Fiau O sea, de Backflow Vaya Anda por aquí A ver si hay alguien debajo La telepista Vale Let's go De hecho, bueno Lo que iba a comentaros A mi Twitch Me hizo como una Un aviso Más de lo como aviso Y no como amenaza Aunque realmente Fue una amenaza ¿Vale? ¿Por qué? Porque a mi Twitch Me dijo Hola Tómate esto Como un aviso amistoso Dite la palabra No puedes En resumen No puedes hacer Directo en YouTube Punto Porque yo hacía directos En una plataforma A la vez Te pueden quitar el partner Te pueden meter vanito Etc ¿Vale? En Twitch Ah, que brasi Ahí ya Reven Está pesadito Lo notas ¿Cuánto quita esto? Está arriba A la izquierda ¿Vale? Ah, caí dos Vale, vale Esperadle 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 Ya está Son ellos los que tienen que entrar Son un poco pesaditos La gente así En breve sale el nuevo Está metida A la izquierda Me he fallado Me he fallado Buena Buena En breve sale Este evento Ah En breve sale Este nuevo De Wyshoff Ah El X Defined De hecho Ayer salió Se supone Que una alfa Un early aces Pero Yo no vi nada Me explico De hecho Creo que solo salió Para América O al menos Eso me comentaron Porque había un suscriptor Creo que fue Fue Flexi No recuerdo Quién fue realmente Pero sí Fue alguien conocido Del chat Sí Sí Creo que fue Flexi No sé Fue alguien conocido Del chat Es decir Que se pasa en mi menú Y tal Y comentó justo Bueno Una finca No Oye Me la han quitado Me la ha pasado Y comentaron eso Que no se ve Qué hacer Si jugar al nuevo evento O jugar a la LED AC del otro Solo le faltó Enviarte unos espías Como Nintendo No Que a mí Si te pierdas A lo de Twitch Ahí fue Un poco XD Porque a ver Yo lo que hacía Era Bueno En verdad Empecé a hacerlo Como mucho tiempo Más tarde Es decir Que no lo hacía Tan de seguido Sino lo que hacía Un par de veces Y tal Vale Lo dije Pues mira Digo Tío Si fuera por mí Yo hacía directos En Youtube Vale Porque así engordaría Youtube Vale Porque a mí Lo que me da realmente Dinero Es Youtube Vale Porque Ya no solo por las visitas Como tal Porque tengo buenas visitas Tengo tal Bueno buenas visitas Para como Está todo Últimamente Y tal Sino por el tema De las Perdón un segundillo Que me he quitado Me ha roto el cabrón Sino por el tema De las promociones Muchísimas gracias A Estebana Gracias compañero Para este plazo de Prime Que lo que voy comentando Sino por el tema De las promociones Porque las promociones Son así Que las promociones Se fijan en números Tienes muchos números Imagínate que tienes Un millón de seguidores Ya te van a ofrecer Más dinero Que si tienes 200.000 Let's go Trabajita más Que si tienes 200.000 suscriptores Por ejemplo En Youtube Vale Entonces Más números tengas Mucho mejor Más promociones Simplemente Más te van a pagar Vale Porque más grande eres Más A izquierda ¿Vale? Muerto Muerto Ah chica Pensaba que era Finca Por eso a mi Me rentaba y mucho Engordar como tal Youtube ¿Vale? Porque Youtube Y la gente Que luego vi en los comentarios Más tarde y tal Que hay mucha gente Que ha visto La Digamos La gran importancia De tener Youtube activo ¿Por qué? ¿Dónde? Porque se centraron en Se centraron en Twitch Como tal Y que pasa Que tú en Twitch Pues bueno Creces Pero de una manera normal Buena, buena Si tú en Twitch Creces de manera normal De manera orgánica Que tal ¿Qué pasa? Que tú en Youtube Youtube se lamentan al mundo Hoy en día Que no conoces Youtube Ahora sin embargo Twitch es menos Mucho menos común ¿Vale? Hay mucho más tráfico en Youtube Que en Twitch Por lo tanto Es más que normal ¿Vale? Porque yo por ejemplo Yo que sé De literalmente No hacer directos en Twitch A empezar a hacer directos Y media de 150 Pues porque viene Youtube ¿Vale? Igual que muchísima gente Que ha venido a Youtube Se ha convidado a la gente Que llevaba en Twitch Durante mil millones de años ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene una gran ventana Y obviamente Tiene una gran comunidad Que se pasaba de uno para otro Que se pasaba de una gran gente Que se pasaba de uno para otro Que se pasaba de uno para otro Que se pasaba de uno para otro